¿Quién comprende el designio de la sabiduría? ¿Quién comprende el designio de Dios? ¿Qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son inseguros, porque el cuerpo mortal es un peso para el alma y la tienda terrestre abruma la mente que reflexiona. A duras penas adivinamos lo que hay en la tierra y con trabajo encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá rastrear las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das la sabiduría enviando tu santo espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los que están sobre la tierra. Así los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. Queridos amigos, qué hermoso lo que el Señor hoy nos está diciendo, nos está regalando. Tenemos que estar en sintonía con Él. Si no entramos en esta sintonía, queridos hermanos, es tan difícil saber, conocer los designios de Dios, los designios de los hombres, cómo actuar, qué hacer, hacia dónde llevar nuestro camino, queridos hermanos. Y esto es lo que necesitamos. Esto significa discernimiento. Sabiduría significa Solamente con la sabiduría del Señor podemos llegar a un camino cierto, a un destino donde el Señor nos espera. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.